Y bueno pues antes de comenzar el video quiero mandarle saludos a los que dieron retweet al tweet que puse en twitter sobre mandarle saludos en este video Y pues un saludo a EnegalFan, a LaRocaleta, a Sebas, a Saga, a ManeGamerHC, a Shady, a Migue, a Roger, a Rare, a Héctor, a Diego, a Edison, a Monster, a Josea19, a RicardoCR, a Bertilo A Marco, a Haza, a Omar Guzmán, a Grex, a Carlos, al otro Carlos con K, al Red, a Iblef y a Connected Ok pues nada apoyar muchísimo este video y los dejo adiós bye 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 ¡Hola! ¡Hola! Y bueno que también este video es para decirles que sobre la música que utilizo en mis videos ya que siempre pongo algunas cancioncillas ahí en todos mis videos Y bueno que para empezar ok para muchos es que casi todos los videos me preguntan la música que utilizo Bueno desde ahora también voy a poner la música de la intro que también creo que casi todos los días sin fallar la verdad Me preguntan la canción de la intro y que bueno que ya se las voy a dejar en la descripción tanto la canción de la intro como todas las canciones O sea todas las canciones que utilizaba ya se las he dejado en todos los videos que he subido desde hace como Llevo como 4 meses poniendo en la descripción la música que utilizo en los videos ok Siempre la pongo o sea hay algunos que no se dan cuenta porque casi nadie lee la descripción Pero que siempre la pongo ok siempre pongo la música ahí para que ustedes si les gusto pues ya ustedes la busquen O se la descarguen o como quieran y bueno también les voy a dejar algunos canales que es donde saco yo la música No copyright zones etc etc ya que pues en youtube si pones una canción con copyright te pueden Poner una infracción por copyright o derechos de autor etc etc ok pero bueno eso yo creo que era la Lo que les tenía que decir acerca de la música que utilizo Pues este que todo está en la descripción también la de mi intro también la de la outro porque también pongo una canción al final Y pues también algunos canalcillos que utilizo donde saco mi música pues se los voy a dejar en la descripción ok Y pues nada que eso era lo que les quería decir acerca de ese tema y bueno ahora vamos a jugar Iron Bull Ahora no hay nadie casi conectado y pues solamente les quiero enseñar como voy de conexión ok Voy mucho mejor que en NA ok voy mucho mejor que en NA eso si o sea solo hay como creo que hay como 30 personas ahorita en West Pero es que miren miren la fluidez de como salen las flechas o sea es hermoso esto ok Es hermoso pero o sea no entiendo porque hay tan poquita gente conectada en West siempre Ok No 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 vato como es posible Y bueno pues estamos en otra duel de Bull o sea me tuve que cambiar de Norteamérica porque pues en el West no había nadie O sea estuve ahí esperando pero bueno nadie entró a Will a Iron pero y bueno ya me tuve que venir a Norteamérica 1 Pero bueno aquí si hay gente o sea bueno ya pudieron ver como iba la conexión ahí en ese Norteamérica o sea iba hermoso Pero o sea no entiendo porque la gente casi no se mete a ese Norteamérica y pues ya que no pasa nada Eh el tipo nos rectió el de hace rato pero bueno que ahora si voy a intentar jugar bien ok le hicimos un GGT en ese vato o sea no se que le paso Pero no nos dio ni un hit o sea nos dio como un hit o dos pero no nos pude hacer casi nada Pero bueno que voy a voy a estar jugando unas duels o sea de Iron Build ya que es algo que no había traído a mi canal Y pues también tengo bastantillo elo no ya casi voy a llegar a los 1600 de elo en Iron Build Y que está bastante bien ¿no? Eh bueno tengo también 1800 ya en 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 Build o HC Eh voy a intentar ya saben que la meta son los 2000 Eh y no no se consigue la noche o la mañana hay que practicar bastante También hay que decir eso También hay que decirlo ok hay que decirlo eso Vamos a poner bloquesitos por aquí vamos a tomarnos una head Y vamos a salir le damos un flechazo si podemos Y como no pudimos pues le vamos a atacar a los yolo a ver Vamos Vale un corazón eh se quedó a un corazón estuvo cerca eh Estuvo bastante cerca así que bueno vamos a intentar matarlo a ver Voy a dispararle un poquito eh Bueno es que también es más difícil eh Jugar comentando o sea si se pone más difícil todo Pero bueno o sea vamos a intentar ganar ok no importa Eh voy a intentar ganar eh voy a intentar llegar a 1600 de elo Porque o sea los bajé hace poquito o sea Creo que hoy hoy jugué unas duels antes de esto Y lo lo bajé el elo a 1500 Pero bueno que vamos a intentar subirlo a 1600 otra vez ok Bueno ya le quitamos su agua de este tipo Eh y no se cuantas gap le quedan yo creo que ya ya no le queda ni una Así que nos va a empezar a tryhardear ok Estoy seguro de eso Miren es que ya no tiene Healing eh Si ya no tiene healing eh GG vatos 8 de elo más Nos hemos quedado un corazón y medio Y bueno GG vamos a jugar otra duel de De iron y vamos a ver que tal sale no Esta duel eh voy a jugar algunas duels Y pues nada que eso no a ver Vamos a darle no se que nos dijo por mensaje privado el tipo Vamos a spamearlo un poquito Hay que jugar bien hay que jugar tactico Hay que jugar pensando ok Hay que jugar hay que pensar en lo que hacemos O sea si no piensas en lo que haces en UHC Vas a morir simplemente Ok GG vatos Y bueno 1600 de elo ya ok Y nada pues espero que les haya gustado Bastante este video pues puse algunas duels ahí bastante épicas Y nada pues hoy anda bastante manco O sea no se porque la verdad Pero bueno eh Que pues para no dejarlo Era esto o dejarlo sin video Así que pues Eh Aquí tienen unas duelecillas Lo de la música Y pues los saluditos Y pues nada espero que les haya gustado bastante este video Ya después voy a intentar traer más Eh Dueles más épicas ok Y pues nada espero que les haya gustado bastante este video Ya saben apoyarlo con su super like Y nos vemos en el siguiente Adiós Pei chau 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 Gracias por ver el video.